Necesitamos que los niños y los jóvenes vuelvan a sus clases presenciales. Necesitamos que ellos vayan a las escuelas y colegios. Necesitamos que todos los trabajadores ecuatorianos vayan a su lugar de trabajo. Utilicen el transporte público. Vayan al cine. Vayan a un rato de esparcimiento en un restaurante, en una discoteca. Disfruten con sus familias en el parque. Necesitamos a las madres saliendo de sus hogares a los mercados. A comprar los productos en los mercados con tranquilidad. Con la seguridad de que su salud está protegida. Necesitamos que los deportistas utilicen estos coliseos. Que vayan a las canchas de fútbol. A practicar el volei. A practicar el tenis. Que vayan a los lugares públicos. Necesitamos lograr la mayor normalidad posible. Pero dependemos de un proceso de vacunación. Proceso que ha sido revisado por el Ministerio de Salud Pública. Con la conducción del Vicepresidente de la República. Y con un apoyo muy importante, muy importante, del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero agradecerte a ti, Enrique, personalmente. A todos los consejeros a través tuyo y a la institución que tú presides transitoriamente. Por la colaboración y el apoyo que nos están brindando. La ministra me va a corregir, si me equivoco en alguna cifra. Más de 300 recintos de vacunación. Más de 900 brigadas de vacunación. Donde los ciudadanos no tienen que hacer citas. Los ciudadanos pueden saber con claridad, accediendo al link del CNE. Cuál es el lugar donde van a ser atendidos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días. Es un proceso abierto para todos los ciudadanos. Aquí nadie tiene un privilegio. Yo no he sido vacunado todavía. Espero vacunarme cuando la ministra de Salud anuncie que nos toca a los que ya tenemos 65 años de edad. Primero, que se vacunen los mayores. Primero, que se vacune el sector de la salud. Que se vacunen los más vulnerables. Y luego que nos toque a los que nos corresponda de acuerdo con la edad. Claro, todo este esfuerzo logístico va a tener éxito en la medida que tengamos vacunas. Y yo quiero compartir con el pueblo ecuatoriano que a partir del 12 de abril, una vez que conocíamos de nuestro triunfo, iniciamos lo que yo he dado en llamar la diplomacia de las vacunas. En punto aparte a cualquier concepto ideológico, en punto aparte a cualquier idea que uno tenga en materia política, mi obligación como presidente de los ecuatorianos es vacunar a la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Nos hemos puesto una meta de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Y tenemos una urgencia. Dependemos de la provisión de vacunas del exterior. Tomé contacto con el embajador de Rusia, quien de la manera más gentil y amable se puso a trabajar. Contesté de inmediato la carta del presidente Vladimir Putin, felicitándome por el triunfo y fui directo al grano. Gracias, pero necesito 18 millones de dosis de vacunas. Logramos que se apruebe la vacuna Sputnik V en el Ecuador, que no había sido aprobada hasta finales en los últimos días del mes de mayo, del presente mes de mayo. Ha sido aprobada la vacuna Sputnik V, y ya los equipos de trabajo han comenzado a negociar la adquisición de 18 millones de vacunas Sputnik V. Ojalá que las gestiones políticas internacionales nos permitan agilizar la entrega de estas vacunas. Ojalá las tengamos todas en los próximos 100 días. Debo reconocer y resaltar la buena voluntad del gobierno de Rusia y de su embajador en el Ecuador por facilitar la adquisición de estas vacunas. Igualmente, tomé contacto con el embajador de China, quien también tuvo la bondad de entregarme una carta del presidente Xi Jinping, y también felicitándonos por nuestra elección. Agradecí en primer lugar la donación de 200 dosis que llegaron el último día sábado a la ciudad de Quito, como un regalo al pueblo ecuatoriano, por motivo de la gesta electoral del 11 de abril último. Y a la vez me comunicó que nos llegarían 500 mil dosis que en efecto han llegado el día sábado último al aeropuerto de Quito. 700 mil dosis. Las 500 mil restantes que ya han sido adquiridas por el gobierno llegarán en el mes de junio. Y tengo el compromiso del gobierno de China de, con la mejor buena voluntad, acelerar el proceso de provisiones de vacunas Sinovac o CanSino, que es de una sola dosis para suministrar a los ecuatorianos. He tomado contacto con el embajador de los Estados Unidos en Ecuador y también recibí la visita de la delegación presidida por la embajadora de Estados Unidos y Naciones Unidas, quienes me informaron de la disposición del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de donar cerca de 80 millones de vacunas al mundo, donde un objetivo principal es América Latina y en América Latina el Ecuador. Estoy a la espera de la concreción del número de vacunas que recibiremos como parte de ese programa. Asimismo, hemos tomado contactos con laboratorios fabricantes de vacunas. El proceso de adquisición es un proceso un poco más lento porque debemos de cumplir con la ley de contratación pública. Y bueno, hemos tomado contacto e impulsaremos concursos públicos internacionales para la adquisición de vacunas directamente de los laboratorios fabricantes de vacunas en el mundo. Pues bien, estamos haciendo estas gestiones, esperamos que el mundo responda. Le quiero decir al representante de Naciones Unidas que el programa del COVAX va un poco lento, quisiéramos que sea un poco más acelerado. Es muy poca la cantidad de vacunas que estamos recibiendo. Esperamos que las Naciones Unidas se sensibilice y acelere el proceso de entrega de vacunas. Usted sabe lo importante que es para nosotros el proceso de vacunación. La logística ha sido armada de una manera moderna, eficiente, con la cooperación del Consejo Nacional Electoral, con la cooperación de manera personal del Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Pero necesitamos vacunas. Así que públicamente comprometo a las Naciones Unidas a efectos de que acelere el proceso del COVAX para que nos lleguen las vacunas requeridas. Hay una esperanza que espero que se concrete para el mes de julio, y es que se equilibre la demanda y la oferta de vacunas en el mundo. En ese momento va a ser mucho más fácil el acceso a las dosis de vacunas. Les quiero decir a los ecuatorianos que tienen un presidente que va a pelear por ustedes en el mundo internacional. Que vamos a insistir a nuestros amigos de Estados Unidos, de Naciones Unidas, de la China, de Rusia, del Reino Unido, de Canadá, y todos los países del mundo donde se fabriquen vacunas, incluidos Argentina y Brasil, para que nos apoyen con este proceso de vacunación. Esta es la prioridad del gobierno nacional, vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos. Penosamente, esta pandemia no respeta ninguna condición de un ser humano atacado duramente a una gran cantidad de ecuatorianos, a la familia ecuatoriana, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hemos armado un buen equipo con el vicepresidente de la república y ese equipo nos dará los resultados que esperan los ciudadanos ecuatorianos. No tenemos un solo justificativo para fallarles. Vamos a cumplir y lo vamos a hacer de manera transparente, de manera equitativa. Nadie tendrá un privilegio. Aquí no habrán palancas, aquí no habrán gestiones que den resultados para privilegiar a nadie, absolutamente a nadie. Desde el presidente de la república, todo el gobierno, los funcionarios del estado y todos los ciudadanos, iremos en el orden establecido por este protocolo determinado por el Ministerio de Salud Pública. Yo quiero también agradecer la colaboración de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, de la Policía Nacional. Yo quiero agradecer la comprensión de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Querido Marco, este es el momento en que la ministra debe de estar trabajando en el frente de batalla. En el frente de batalla. Este es el momento en que ella tiene que responderle a los ciudadanos. Los llamados de la Asamblea Nacional serán siempre respetados, Marco. Pero sí pido a la Asamblea y a la Comisión y a ti personalmente comprender que por ahora la ministra y todos los funcionarios están dedicados a atender el proceso de vacunación. Una vez que terminemos este proceso, tenemos una tarea aún más grande, que es la transformación del sistema de salud ecuatoriano. Tenemos un sistema público gobernado por el Ministerio de Salud. Tenemos un sistema de la seguridad social administrado por la seguridad social, por el IES. Y tenemos un sistema privado que es de libre iniciativa de los ciudadanos y de la sociedad civil. Yo le he pedido al señor Vicepresidente de la República que coordinemos los tres sistemas de salud. Porque al final del día los tres tienen un propósito. Prevenir la salud de los ecuatorianos, recuperar la salud de los ecuatorianos y por lo tanto debemos de tener un sistema de salud pública. Gracias. 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 Gracias.